Dos mecánicos de motocicleta se encuentran actualmente en un estado crítico debido a los disparos que recibieron a manos de individuos que se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje en el barrio Las Mercedes del Copey Cesar. En la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Bosconia, permanecen en delicado estado de salud dos mecánicos de motocicletas que fueron baleados por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta en el barrio Las Mercedes en el Copey Cesar. Brian Barrios y Añer Vizcaíno recibieron varios impactos con arma de fuego en distintas partes del cuerpo a manos de un delincuente que sin mediar palabras lo atacó en compañía de su cómplice quien conducía la motocicleta. Los heridos inicialmente fueron socorridos y llevados al hospital San Roque de El Copey, pero debido a la gravedad de las heridas fueron remitidos a un centro asistencial de Bosconia. Las autoridades policiales avanzan en la investigación de este caso para determinar las causas y la identidad de los responsables. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias. Gracias.